Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Yo vine de malas ganas, voy aquí no sé por qué Cantándole a San Antonio, que la apuesta es Juan Barté Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Soy de mesita cañate, la bonita sin peinar Pa' mi cuerpo no hay azote, ni pa' mi cara caquetá Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Yo soy meses de quesadés, la mujer es Joaquín Barté Lo que hago con las manos, no lo es barato con los pies Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador A tu stolita en su nido, la persiguen los gusano Como perseguen los gusano, como perseguirme a mí, la lengua de los cristianos Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Dejala que vaya y venga, que cangrejito, que cangrejito tiene camino portador Dale duro ese tambor, dale duro ese tambor Dale duro ese tambor, a cabalo de romper Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Cuando venga Apolo, Apolo, Apolo me va a pegar Porque estaban de mi tildia, echándole una ayuda Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Pues coja, vale, déjame pasar, que tengo a mi madre enferma y la tengo que curar Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Te dijiste que era firme, que dijiste que era firme, como la palma en el centro Si la palma fuera firme, no la tambaleare viento Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador ¿Dónde estará la martine? Que la llamo y no responde Es que se ha ido de esta tierra, o se habrá cambiado el nombre Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador A mi me llaman la sucia, será porque yo no lavo Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Si, 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 si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador Si, si, si seré mayor, que cangrejito tiene camino portador CCC, CCD Mayor, que Cangrejito tiene camino portador. CCC, CCD Mayor, que CCC, CCD Mayor, que CCC, CCD Mayor, que CCC, CCD Mayor, que CCCD 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 Mayor,